Y nos adentramos en la selva colombiana en busca de una historia real llevada al cine. Luz Tosar da vida, en Operaciones, a un campesino pobre que cultiva coca y que, sin poder evitarlo, se ve obligado a cuidar de un niño que resulta ser el hijo de Clara Rojas, la abogada colombiana secuestrada en 2002 por la guerrilla de las FARC. La película, que acaba de estrenarse y en la que participa Televisión Española, es una historia de supervivencia en la que un niño, Emanuel, se convierte en el centro de las negociaciones entre los gobiernos de Colombia, Venezuela y las FARC. Ángela Rodicio y Manuel Armán firman este reportaje. Primavera de 2004. Una mujer secuestrada por las guerrillas de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, da a luz en la selva. El padre del recién nacido es un guerrillero. Uno de los episodios más desgarradores de la tragedia que vive el país latinoamericano desde el surgimiento formal de los grupos armados al margen del Estado en la década de los 60. ¡Vamos! ¡Vamos! El niño venía al mundo en una denominada zona de distensión, intento de un Estado con instituciones débiles de poner en marcha un proceso de paz. Fracasaría dejando un territorio de 40.000 kilómetros en manos de las FARC, afianzadas por el control del narcotráfico. ¿Quién soy yo? Eso no tiene ningún misterio. Yo soy un hombre que se internó en la selva para salir rico y no encontró más que hambre, violencia y enfermedades. Al enamorarte tanto de una historia, considerar que es tan necesario contar algo así, porque afecta a millones y millones de personas a todo el largo y ancho del mundo, y concretamente en Colombia, cuatro millones y medio de desplazados que hay dentro del país, pues bueno, uno intenta poner todas las cartas sobre la mesa y hacer todo lo posible para sacarlo adelante. Porque hay que convencer muchas veces a la gente de que el mundo en el que vivimos es de todos. En esta película se cuenta la realidad que se vive en Colombia. Como decía Luis, la guerra, los conflictos son casi de todo el mundo, ¿no? Pero allí en Colombia se vive un conflicto absurdo desde hace más de cuatro décadas que ha dejado miles de muertos, ahora miles de desplazados, y que casi no se conoce, porque siempre se lleva al exterior la parte buena de un país, pero lo que se vive internamente, lo que verdaderamente sufren las gentes de cada región de ese país, trata de opacarse. Dirigida por Miguel Cuctua Paternina, la epopeya del campesino José Crisanto López Tobar comienza el día en que las guerrillas de las FARC le dejan a un maltrecho bebé que, como Moisés, llega por las aguas de un río en un cesto. ¿Y que trajeron a un pelado? Está riendo. Tiene picadoras muy grandes y un bracito quebrado. Mira, mi comandante. Yo creo que deberían llevar al chiquito a un hospital donde lo vayan médicos de verdad. ¿Qué ocurre que el viejo puede ser de mí? Que lo contrario, usted me va a responder con su vida y con la de sus hijos, ¿me entienden? ¿Monique? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues no, nosotros le pusimos Peggy. Como el muñeco ese que sale ahí en la televisora. ¿Te muestran ahí? Peggy. Peggy. Estos sí son como huevones. ¡Corta! ¡Corte! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, mija? Los guerrilleros se llevaron a Roberto y a Marquitos. ¿Cómo se van a llamar de ahora en adelante? ¡Cortados! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! De enero a julio de 2005, Crisanto Tobar, que se ganaba la vida elaborando y vendiendo base de coca a las Farc, se vio atrapado entre su obsesión por salvar a un bebé vital para el grupo armado y evitar que sus propios hijos fueran reclutados por la fuerza. Si vuelve a desobedecer, sus hijos no van a volver a la casa. Les cuido al niño que me entregaron enfermitos y me dan tres tres, les cuido. Yo, por favor, les suplico, dejen a mis muchachos en paz. ¡Que viva el ejército del pueblo, carajo! Un pícaro a la colombiana que acabaría pagando muy cara su entente cordiale con las guerrillas. El actor y coproductor Luis Tosar personifica a Crisanto, en el que define el mayor desafío de su carrera. Es difícil hablar de reglas de un oficio que no tiene reglas. No, yo, para empezar, yo tengo un sistema de trabajo muy, absolutamente caótico. Quiero decir, nunca sé muy bien por dónde empezar, abro frentes, voy cavando huecos por donde intuyo que puede haber algo de información. Cabo trincheras, levanto muros de protección y luego espero a que haya alguna señal de algún tipo. Y entonces, a partir de ahí, si la señal aparece, pues normalmente tiro hacia esa dirección. Siempre tiene que ver con algo que es más intuitivo que cualquier otra cosa. La selva, el municipio del retorno, la capital departamental de San José de Guaviare, Bogotá, las estaciones de los seis meses de un bebé que marcaría para siempre a un buscavidas. La radiografía de un país en el que ya desde el siglo XIX existían fórmulas de impartir justicia, y de solucionar disputas de forma violenta al margen del Estado. El mismo que por un decreto y una ley sentaban las bases legales que permitieron crear organizaciones militares de defensa civil y de protección de la propiedad privada hace 50 años. Una panoplia de formaciones de guerrillas, las FARC y el ELN, ejércitos privados, formaciones paramilitares para terratenientes que querían defenderse de las guerrillas, narcotraficantes que reclutan a grupos sediciosos, militares empeñados en acabar con la insurgencia. Si lográsemos arrancar el manto del narcotráfico en Colombia, ahí veríamos muy claramente en qué posición está cada uno de los actores del conflicto. Y es verdad que al final los que lo escriben de verdad, los que están sufriendo los teclados en sus propias carnes de cómo se escribe la historia, son las víctimas inocentes. Ese niño, José Crisanto Gómez Tobar, cuatro millones y pico de desplazados y miles de muertos que ha habido en esta historia. Y ninguno de ellos ha levantado, salvo algunos, en alguna ocasión ha levantado jamás un arma. Es decir, que no han tenido ninguna incidencia directa en el conflicto y sin embargo se han llevado los golpes y además por varios lados. En esa tela de araña, Crisanto Tobar se queda sin bebé después de despertar las sospechas de los servicios sociales. A finales de 2007, Crisanto Tobar se convierte en la pieza de un engranaje internacional y geoestratégico. El presidente venezolano, Hugo Chávez, consigue llegar a un acuerdo con las FARC para la liberación de tres rehenes tras seis años de secuestro. La guerrilla mantiene su compromiso unilateral de liberar antes que termine el año a Consuelo González de Perdomo, Clara Rojas y el hijo de esta nacido cautiverio, el pequeño Emanuel. Había dado comienzo la operación en Manuel. Así que usted es el famoso Crisanto. Vital para las FARC, uno de los siete fundadores, el mono Bogoy, reclama el niño a Crisanto. El terror que despliega el grupo armado alcanza ahora al campesino. José Crisanto Gómez Tobar, tengo orden de llevarlo a Bogotá como testigo protegido. Hay una especie de compendio de todo lo que puede pasarle a una víctima de un conflicto armado en cualquier parte del mundo. Porque además ha sido víctima, digamos, de prácticamente todos los actores del conflicto. Es decir, desde las FARC, que es un momento de un desplazamiento también por paramilitares, y luego víctima de un sistema que cuando él creía que estaba, digamos, dentro del cobijo de su propio Estado, cuando creía que el Estado protector estaba echando una mano, pues finalmente se convierte en algo que se vuelve a la contra. Bueno, creo que eso da la medida, sí, del absurdo que se puede llegar a convertir en un conflicto. Recién liberado de la cárcel, absuelto de sus cargos de secuestro y connivencia con la guerrilla, José Crisanto López Tobar y su alter ego cinematográfico sienten los primeros fríos del otoño madrileño. A la altura del Banco de España, pieza clave del primer comercio global, el de las esmeraldas colombianas. Extraídas en las minas de Nueva Granada, cuya capital, Santa Fe, es la actual Bogotá. Las mafias todavía usan hoy la ruta de los colonos españoles para el tráfico de esclavos. De la globalización del comercio a la globalización de los conflictos y sus víctimas. Como en la operación Emanuel. Las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, Farc, anunciarán en un nuevo comunicado que dejarán en libertad a tres de los civiles secuestrados. Clara Rojas, a su hijo Emanuel, y a la ex congresista Consuelo González de Perdomo. La boca de su aborra anochecido, pelo de suave seducido, y piel que sabe al agua del sediento en el nevado. Sabia que le suaviza la boca, es el río que me lleva hasta el origen de su frío. Yo que solo hago canciones...